y hoy tenemos un invitado muy especial junto lógicamente a nuestro caballero ilustre del deporte Andy Valiente se trata de Carlos Echeverry quien nos visita hoy en una presentación muy especial ¿Por qué? Porque él anteriormente era animador de de latinos y sin duda vivió momentos especiales y bueno Mayela sin duda se hubiera quedado sin palabra el explicar cada uno de los momentos que Echeverry vivió junto al equipo de latinos y ahora nos viene con buenas nuevas porque va a tener una gran participación posiblemente y todo depende de usted que nos esté viendo en este momento así que ESPN puede tener a Echeverry dentro de lo que es el mundial de Brasil dos mil catorce cuéntanos cómo estás bienvenido mi amor esa presentación me pongo celoso estoy lleno de emoción me ha sudado las manos escuchar a Gabi con esa presentación pero Carlos es que tú has sido súper famoso yo llegué acá no había tenido la oportunidad de conocerte te he conocido por videos y resulta que acontece que eres el que cautivaba la audiencia junto a Carlos Zapata no por esas flores Dios mío Dios mío no tengo jardín para tantas flores cuéntame cuéntame de esos proyectos con ESPN bueno Gabi mira te cuento estaba ESPN promocionando para el mundial de Brasil dos mil catorce el tener un reportero que van a llevar directamente allá entonces sólo quieren escoger a uno no quieren llevar a los profesionales de su cadena sino que hacen este concurso que se llama Dream Jap empezaron ellos en el dos mil seis hicieron en la dos mil seis dos mil diez esta la tercera edición del dos mil catorce entonces ya van como un amateur a este mundial y bueno son ocho finalistas los que finalmente quedamos y cada mes cada mes eliminan día dos día dos ya eliminaron dos en enero este mes de febrero eliminan otros dos y así sucesivamente es decir hasta los momentos hay ocho y tú estás dentro de los ocho ahorita en ese momento hay seis porque ya eliminaron dos en enero hay seis hay que tocar el botoncito para votar por Carlos Echeverry bueno hay un dueto aquí de deportistas que siempre están al tanto de las noticias del deporte pero ahora cuéntanos Andy cuéntanos cómo podemos nosotros votar porque te queremos ver en esa participación es bien sencillo y lo único que hay que hacer es ir a la página que es www.espndeportes.com diagonal dream job allí la estamos viendo en pantalla exactamente esa es la página ahí está la mera sencillo entonces lo único que hay que hacer en esa página es buscar el nombre de Carlos Echeverry ahí está en ese rinconcito abajo en el rinconcito abajo si es ay no pero mira el peinado está pero de look allí vemos el nombre Carlos Echeverry usted simplemente tiene que darle clic a este puntito blanco y decir votar aquí exactamente así es muy fácil así que vamos a estar preparados pero yo voy a decretar que tú vas a estar haciendo esa participación ahí por favor gracias amén dudas un finalista dos como es viene siendo un finalista un finalista si en abril quedarían dos y entonces el quince es cuando escogen el ganado los demás se van no hacen nada no hay ninguna participación es uno y punto así que invitamos a todo el suroeste de la florida que vote por Carlos Echeverry queremos verlos representando en parte de lo que va a ser la participación con ESPN y nosotros acá en de latinos le estaremos aplaudiendo porque sabemos que usted de casita ya está entrando a la web y votando porque queremos ver al ex animador de latinos en los ESPN cuéntame si vos viste la camiseta que tiene puesta en esa foto última ese es Brasil no no sé yo lo vi desde ojo no le digas eso a un colombiano o colombia ok colombia la camiseta de la selección colombiana de eso vamos a hablar justamente traemos Carlitos la información al momento de qué pasa con el señor Falcao importante tema imagínate pues el dolor más grande del mundo el 22 de enero cuando Falcao nos lo lesionaron entonces pues viene se despertaron las alarmas de la selección colombia qué va a pasar con Falcao qué vamos a hacer sin Falcao entonces pues qué te puedo decir yo como colombiano de verdad que quisiera que Falcao se recupere él ahorita en ese momento como vemos en las imágenes está en Madrid recuperándose está haciendo una una terapia digamos en tiempo récord para tratar de que esté en el mundial bueno lo que esperamos que se recupere porque todos los colombianos quieren ver a ese deportista dando todo como siempre lo ha sabido hacer en cada uno de los juegos un grande de Colombia bueno nosotros le agradecemos por estar con nosotros argentinos colombianos comentando sobre el mundial Brasil que todos estamos a la expectativa de lo que sucederá y recuerde usted en casita a votar por Carlos Echeverry porque queremos que esté dentro de la participación de ESPN ahí está viendo en la web entre en este instante allí ve la dirección y usted ubica la cara más bonita que ve allí pues usted a bueno a mí me dijeron que tenía que darle el agradecimiento a Carlos Echeverry por tanto tiempo acá en de latinos y allí ve también el nombre Carlos Echeverry le da al puntito blanco y le da a votar y lo podemos ver en el mundial Brasil 2014 seguramente tenemos más tiempo nos tenemos que ir lamentablemente ya nos tenemos que ir quería decir una última cosita apoyamos con Carlos Echeverry a los venezolanos fuerza adelante sigan luchando por esa Venezuela que va a ser libre que lindo Andy sabemos que lo necesitamos gracias Carlos por estar con nosotros y también Andy por siempre tenernos al tanto del deporte pero ahora nosotros vamos a hacer una breve pausa que se continúe con nosotros porque al regresar inmigración sigue dando de que hablar le adelantamos un poco de lo último que ha sucedido abogado nos orienta al respecto y nos da su punto de vista ante las últimas decisiones del gobierno vamos a hacer una breve pausa y continuamos con mucho más pausa y continuamos con mucho más